¿No sería genial si pudiéramos recolectar energía del espacio y traerla a nuestro planeta? No necesitaríamos obtener electricidad del viento, el agua u otros recursos disponibles en la Tierra. Millones de personas cargarían sus teléfonos, almacenarían comida en el refrigerador, verían televisión y harían mucho más gracias a la electricidad que obtendríamos del espacio de forma inalámbrica. Suena un poco demasiado bueno para ser verdad al principio, pero esta idea ya no es ciencia ficción. No solo es posible, sino que podríamos verlo funcionar antes de lo que pensamos, tal vez incluso para el 2040. SEI es la abreviatura de Space Energy Initiative. Actualmente están trabajando en un proyecto emocionante llamado Cassiopeia, y su principal objetivo es colocar una constelación de grandes satélites en una órbita alta de nuestro planeta. Una vez que estén en sus lugares, es probable que tengamos acceso a grandes suministros de energía solar. Casi ilimitada, podríamos decir. Podemos obtener 40 veces más energía de los paneles solares en el espacio que de los que se encuentran en la Tierra porque... el espacio es enorme. Hay suficiente lugar para todos esos satélites de energía solar en nuestra órbita. Y cada uno de ellos podrá generar tanta electricidad como la que obtenemos de una central eléctrica. Si esto funcionara, seríamos capaces de convertir esa energía en energía de microondas. Este tipo es similar a las ondas de radio de alta frecuencia que puedes encontrar en un horno de microondas normal. Luego la transmitiríamos a nuestro planeta y la usaríamos en la vida cotidiana. Necesitaríamos muchas, muchas antenas por toda la Tierra para hacer esto, por supuesto. Recogerían los rayos de modo que la energía podría transformarse en electricidad al final. Los científicos obtendrán millones de dólares para probar estos proyectos de energía solar basados en el espacio. Estos satélites consistirán en cientos de miles de diminutas piezas idénticas producidas en nuestras fábricas. Lo bueno es que tendremos robots que las unirán. Los científicos los programarán para que trabajen solos sin ninguna ayuda. Estos también darán servicio y mantenimiento a los satélites cuando sea necesario. Por supuesto, el uso de energía solar no es algo nuevo. Es un recurso importante para la humanidad en este momento. Pero no es el mismo nivel que tener paneles solares en el espacio. Es diferente porque nuestra atmósfera dispersa la luz del Sol. En el espacio obtendremos esta energía directamente del Sol. Nada interferirá con el proceso. Las microondas pueden atravesar fácilmente las nubes en nuestra atmósfera. Además, la luz del Sol en el espacio está disponible en todo momento, por lo que podremos obtener energía no solo durante el día. Y la luz es más intensa allá arriba que después de atravesar todas las capas de nuestra atmósfera. Los científicos del Reino Unido están trabajando en este proyecto, pero equipos de todo el mundo quieren desarrollar e instalar estos paneles solares en todas partes en el espacio para que las personas de todo el mundo puedan beneficiarse de ellos. También están trabajando en este proyecto en Estados Unidos. Los científicos ya han probado algo nuevo llamado Sandwich Tile. La usaron para transformar la energía solar en ondas de radio. Los haces de microondas suenan como algo peligroso cuando lo piensas por primera vez. Pero los científicos los probaron y descubrieron que son eficientes y también muy seguros, tanto para la vida silvestre en nuestro planeta como para nosotros. Primero probaron este principio a pequeña escala. Emitieron microondas de un punto a otro y la distancia entre estos era de 36 metros. Unas de microondas es como el wifi que tenemos en todo el planeta. No es muy intenso cerca de una cuarta parte de la intensidad del sol del mediodía. Esta idea no es nueva. Los científicos la han estado considerando durante más de 50 años. Pero era demasiado cara y complicada para implementar porque no teníamos tecnologías lo suficientemente buenas para hacerlo. Pero ahora parece posible. El estudio donde lo probarán tomará tres años y el objetivo es ver si estas grandes granjas solares que queremos construir en el espacio realmente pueden funcionar. Otra pregunta es si podremos ponerlas en funcionamiento también a un precio razonable. El sol es una fuente impresionante de energía limpia y podríamos obtener incluso más energía de la que podemos consumir ahora o en el futuro. Para obtener energía solar del espacio necesitamos paneles solares. Los espejos o reflectores inflables recogerán la luz del sol y la dirigirán hacia esos paneles. Luego emitirán energía solar hacia la Tierra. Si esto funciona, esta energía superará a todas las demás fuentes de energía combinadas. Entonces, ¿por qué no tenemos ya paneles solares en el espacio? Es caro, está bien. Pero también existe un alto riesgo de que la basura espacial o la radiación los dañen. Otro riesgo es que es probable que perdamos demasiada energía mientras la transportamos de regreso a la Tierra. Se han hecho tantos descubrimientos espaciales nuevos y emocionantes en los últimos años. Por ejemplo, una supertierra que descubrimos en 2017. Es un exoplaneta, lo que significa que orbita una estrella que no está en nuestro sistema solar. Y supertierra es un término que usamos para describir un planeta más masivo que la Tierra, pero también más liviano que los gigantes de hielo como Urano y Neptuno. Puede estar hecha de roca, gas o una mezcla de ambos, y puede tener hasta 10 veces la masa de la Tierra y el doble de su tamaño. Esta genial supertierra que encontramos está a 21 años luz de nosotros. Hace un círculo completo alrededor de su estrella madre en solo dos semanas. Así que eso es lo que dura un año allí. No quiero ni pensar en cuántos años tendría allí, aunque no me importaría recibir más regalos. Hay algunos planetas que también podrían albergar vida. Uno de ellos, también descubierto en 2017, podría ser el más cercano a nosotros donde existe la posibilidad de vida. El año pasado los científicos encontraron otra supertierra. Es un 40% más grande que nuestro planeta y está más cerca de su estrella que nosotros. Pero su Sol es más de 6 veces más pequeño que el nuestro. Y su temperatura es dos veces más baja. Ni siquiera tenemos que viajar muy lejos para encontrar cosas nuevas. Hay tantas que no conocemos en nuestro propio sistema solar. Hemos descubierto una luna nueva que orbita alrededor del planeta más grande de nuestro sistema. Júpiter. Júpiter es gigantesco, lo que significa que su gravedad es muy fuerte y atrae muchos objetos espaciales. Echa un vistazo a nuestro planeta de origen. Tiene una luna. Marte tiene dos. Y hay al menos 79 que orbitan alrededor de Júpiter. Quiero decir, probablemente hay cientos de lunas que aún tenemos que descubrir. El nuevo planeta gira alrededor de Júpiter en dirección opuesta a su rotación y está posicionado en una inclinación extrema en relación con el plano orbital de Júpiter. Y también tenemos trabajo que hacer en nuestro vecindario. La NASA volverá a Venus en 2030. La última vez que los científicos lanzaron una misión allí fue en 1989. Es probable que la razón por la que nadie siguió explorándolo sea que la gente habla de ir a Marte la mayor parte del tiempo. Investigadores descubrieron algo llamado fosfina en la atmósfera de Venus. Este elemento es especial porque, en la Tierra, solo lo produce la actividad de los humanos y los microbios. Entonces, ¿podría haber alguna forma de vida en Venus? Podría haber habido un mundo con ríos y océanos en este planeta hace mucho tiempo, antes de que su superficie se calentara lo suficiente como para derretir literalmente el plomo. No se puede hablar de descubrir cosas nuevas en el espacio y no mencionar al menos un agujero negro. Este reciente descubierto, llamado unicornio, está a solo 1.500 años luz de nosotros, en la constelación de Monoceros. Eso lo convierte en el agujero negro más cercano a la Tierra que conocemos. Y los científicos lo encontraron cuando notaron que la luz de su estrella compañera se volvía más brillante. Entendieron que algo estaba tirando de esa estrella, aunque no podían ver el agujero negro directamente. Y los científicos lo encontraron cuando notaron que la luz se volvía más brillante. Notoportunadamente. ¡Gracias!